¿Qué es el diafragma? El diafragma es un músculo muy importante para cantar. Es un músculo que se encuentra ubicado debajo de los pulmones, casi en esta parte, al estómago que decimos panza nosotros, ¿ya? Y su función, ¿cuál es la función del diafragma? Su función es desplazar los órganos internos hacia abajo para darles espacio a los pulmones de expandirse cada vez que entra el aire. Y esto ocurre todo el tiempo, sin darnos cuenta lo usamos, el diafragma. Entonces, vamos a hacer ejercicio Con la letra S Respiras y botas el aire de a poquito Agarramos acá, esto se pone duro A ver, respiramos Es como un globo que se va desinflando A ver Todos ustedes ven Respiramos Toman su tiempo La mente respira Este ejercicio Tienen que hacerlo Cada vez que ustedes van a cantar Este ejercicio le va a ayudar a tener El control de estabilidad de tu sonido Ahora Para seguir haciendo ejercicios Vamos a coger tres fonemas La S, la H y la F Que son puro aire Pulsamos Con estos tres fonemas Vamos a pulsar bastante aire Pero lo hacemos así Vamos, tomamos aire A ver, esta pregunta Una poluna Una poluna De nuevo A ver, usted A ver, usted Bien, se dan cuenta Que es puro aire Lo que estamos pulsando Con este ejercicio Bien Ahora vamos a continuar Explicándole Que cosa son las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Son músculos Y antes de cantar Uno tiene primero Que hacer calentamiento Siempre antes de cantar Por ejemplo También hay que estirar Estirar Hacen estos ejercicios Para ir calentando Ya Se hacen estos ejercicios Para estirar Y desarrollar flexibilidad En los músculos El calentamiento vocal No es más que el proceso Que se activa La musculatura Y partes involucradas En la fundación ¿Para qué sirve? Te sirve para optimizar Tu voz Desactivar tensiones Y cantar Con plena libertad El canto Es una buena terapia Para los adultos mayores Y para todos Te ayuda a relajarte Mediante el canto Uno Se siente Liberado Bien Vamos a hacer ahora Unos Ejercicios Con cinco notas Para poder ir afinando Las voces Do, re, mi, fa, sol En forma ascendente Y descendente Sol, fa, mi, re, do Usamos el teclado Do, re, mi, fa, sol Do, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do A ver ustedes Altos Do, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do Sol, fa, mi, re, do Ahora Subimos For ustedes For ustedes Ya empezamos en do Re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re, do Empezamos en do Sol, fa, mi, re, do Re, mi, fa, sol Ahora subimos a mi. A ver ustedes. Ahora hacemos el ejercicio de las siete notas. A ver ustedes. Bueno, eso es todo por hoy día. En la siguiente clase estaremos continuando con la clase de afinación. Y vamos a tratar de hacer un pequeño coro con unas estrofas cortitas nomás para ir haciendo. Empezamos con dos voces. ¿Bien? Gracias.